Bueno, y tenemos que contarle con orgullo que estudiantes de Ingeniería Electricista de nuestra universidad han obtenido el primer puesto de un concurso lanzado por Siemens. Nos están acompañando en esta oportunidad. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Están acompañados por el profesor. Son cuatro alumnos, en realidad uno de ellos está trabajando, no ha podido acompañarnos. Cristian de Angelo, gracias por estar con nosotros. El docente de la cátedra, mencionanos. Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. Bien, ¿se van a presentar chicos? Adelante. Yo soy Ignacio Fraschetti. Yo soy Gonzalo Gijena. Y yo Alejandro Rauster. Bien, bueno, felicitaciones. Gracias. Los vamos a invitar a ver un material en video que nos cuenta en detalle cómo ha sido esta convocatoria de la que participaron. Estamos acá por tercer año consecutivo en el concurso de eficiencia energética, donde buscamos que las universidades del país presenten proyectos para ahorrar energía en cada uno de sus edificios. Tenemos justamente la gran final con tres de las universidades más importantes del país, Universidad Nacional del Río Cuarto, Universidad Nacional de San Luis y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que presentaron sus proyectos finales y de ahí se decidió cuál era el ganador para poder hacer realidad el proyecto de ahorro de energía dentro de sus propias instalaciones en la universidad. Soy Cristian Gito, representante de la Universidad Nacional de San Luis. Junto con mis compañeros hemos venido a mostrar la implementación de un sistema de eficiencia energética para la universidad. Estamos muy contentos de haber venido a participar en este evento. Agradecemos a CIMENS y a todos los profesores que nos han ayudado. Nosotros somos Camila y Elizabeta, de Litva. Venimos a presentar el desarrollo del modelo de medición de huella de carbono para eficiencia y gestión energética. La verdad que estamos súper agradecidos con CIMENS, con este espacio, poder escucharnos y darnos la oportunidad de proponer un proyecto que para nosotras fue súper importante. Soy Alejandro Radosta, venimos de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, de la Universidad Nacional. Venimos a presentar un proyecto con el objetivo de, si bien hacer propuestas de mejora sobre eficiencia del edificio, también plantear esto de la divulgación de estas prácticas del buen uso de la energía. Nosotros como CIMENS estamos muy contentos de trabajar en conjunto con la Fundación CIMENS y con las universidades, en donde logramos en conjunto hacer realidad estos sueños de cada uno de los alumnos de las universidades. Es importante destacar la calidad educativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto que se ve reflejada en este tipo de resultados. Y lo vuelvo a decir, qué orgullo contar con la presencia de esta calidad de estudiantes aquí en nuestros estudios. Gracias, profesor Cristian de Angelo, cuéntenos cómo, háganos un marco de cómo se presentan los chicos y con qué propuesta. Bueno, este proyecto se presenta en el marco de un trabajo que los chicos hacen en esta materia optativa que nosotros dictamos para ingeniería electricista, donde ellos trabajan sobre un proyecto justamente de eficiencia energética. Como parte de la materia, nosotros les proponemos presentarse al concurso, presentar el proyecto al concurso de CIMENS. Ya hace tres años que venimos trabajando en la optativa con las diferentes cohortes de alumnos y los tres años se han presentado y han salido finalistas los equipos que presentamos desde la Universidad de Río Cuarto. En el marco de ese proyecto, la propuesta de los chicos sale seleccionado entre los finalistas y es que CIMENS los invita a ir a defender su proyecto y presentarlo frente a un jurado que es multidisciplinario, no solamente de la empresa, sino que incorpora gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de otras empresas y de la propia empresa CIMENS. Y en el marco de eso, defender su proyecto junto a los otros finalistas del concurso. ¿Cómo deciden, eligen llevar adelante este tema en concreto? Bueno, en particular, hablo yo, nosotros tenemos dentro de la cátedra, Pablo Donolo fue elegido como uno de los administradores energéticos por el programa de uso racional y eficiente para edificios públicos que tiene la nación. Y bueno, entonces, por eso que en particular en este año elegimos, o se eligió en la materia, hacer sobre un edificio de la universidad, digamos, sobre un edificio público, en contrapartida con años anteriores que se habían hecho con las empresas privadas, digamos. Claro, claro. ¿Cómo se desarrolla esta tarea conjunta? ¿Cómo se pone en marcha, en práctica a partir de ahora? Lo primero que tuvimos en cuenta, bueno, fue trabajar sobre un edificio que fuera representativo de lo que es la universidad, que tengamos acceso todos. Y la biblioteca nos pareció un buen lugar para empezar, también se había pensado en el comedor. Pero bueno, empezamos por la biblioteca y en cuanto a lo técnico, lo primero que se hizo fue un relevamiento de las instalaciones, ver cantidad de luminarias, el estado de funcionamiento de las mismas. También se hicieron mediciones de iluminancia para ver cómo, qué calidad de iluminación llega a las mesas, por ejemplo, a las estanterías. Y en base a eso, bueno, analizando los resultados que obtuvimos, desde el relevamiento, como que hicimos un diagnóstico de la situación y a partir de ahí surgen las propuestas de mejora. Y bueno, una vez decididas las propuestas, se empezó con un análisis económico, a ver si es rentable llevarlas a cabo, y con un análisis también de desempeño energético para darle respaldo. Y eso fue básicamente lo que presentamos en el trabajo en Buenos Aires. ¿Cómo se traduce en lo concreto este reconocimiento? O sea, ¿qué han recibido ustedes? De Siemens, primero el buen trato que nos dieron, la experiencia de poder viajar, de hacer algo extracurricular aparte de una materia. Y después el tema de que ellos en el concurso tienen diferentes premios. En el primer premio nos dieron, no recuerdo bien la cantidad de licencias para equipos Siemens, nos dieron Centrum Pack, que son equipos de medición, y creo que nos dieron unas licencias que son de menor peso. Entonces esas son las que se pueden usar como las que utilizamos nosotros, que ganan los chicos de otros años, para la cátedra y para el trabajo sobre la materia o dentro de la universidad. ¿Qué representa para la facultad y para la universidad en general este reconocimiento? Bueno, realmente es muy importante porque reconoce la calidad del trabajo que se hace en la facultad, en particular en la carrera de Ingeniería Electricista, pero en general en la facultad, dado que muestra cómo los estudiantes se pueden desempeñar en proyectos concretos, realizables, teniendo en cuenta que en ese concurso se evalúan todos los aspectos. El impacto, no solamente la parte técnica, que normalmente uno evalúa en las asignaturas, sino el impacto social, el impacto ambiental que tiene el proyecto, cómo ellos lo defienden, cómo se defienden frente a un jurado multidisciplinario, cómo era esta situación. Entonces, realmente es un reconocimiento importante a la calidad educativa que tenemos en ese sentido. Y después, también el aporte que hace el resultado de este concurso hacia la institución a través de estos equipos que Siemens da como premio, nos permite seguir mejorando en este sentido. Como decía Alejandro, este trabajo que ellos hicieron fue gracias a que un año anterior los alumnos habían conseguido un segundo puesto y eso nos dio equipos que pudimos usar ahora para llevar adelante este proyecto. Entonces, de esa manera se va construyendo cada vez más esta posibilidad de seguir avanzando. ¿Qué representa para ustedes este logro en lo individual, en el futuro desempeño profesional y en lo colectivo? En particular, sí, un orgullo, una satisfacción grande. Y bueno, también el sentir que, bueno, al haber contribuido a que la universidad obtenga los equipos de medición y demás, que bueno, es sentir que uno deja algo, algo, ¿no? Algo de todo lo que la universidad le retribuye a uno. ¿Y en tu caso? Sí, también. El orgullo es muy grande porque estamos representando a la universidad, en particular a la facultad, que como bien dice acá Ignacio, nos da tanto y esto es una forma de devolverle todo eso que nos da. Después en lo particular, si bien esto se da en el marco de un concurso y uno siempre quiere ganar, no era el objetivo principal. El objetivo principal, por lo menos en mi caso, y creo que lo hago hasta encima de ellos, es haber dado una muy buena presentación. Creo que estuvimos a la altura y nos pudimos, pudimos ver cómo estamos con respecto a otras universidades. Y la verdad que nos fue bien, se nos reconocieron bien. En lo particular, me siento orgulloso por eso, más allá del resultado obtenido, que sí, obvio, es grato, es lindo. Pero lo más importante es eso, el saber que estuvimos a la altura y pudimos dar una buena presentación, que como futuros profesionales es algo que necesitamos, poder comunicar lo que hacemos. Algo importante a destacar es que fueron representando una universidad pública. ¿Con qué otras personas, grupos, entidades estuvieron en esa instancia, digamos? Había gente contador, había más ingenieros, había docentes de otras universidades, los mismos estudiantes, había gente de Siemens, es más, había un chico que había ganado, miento, perdón, había quedado tercero en los años anteriores y lo habían contratado desde la empresa y había gente también encargada de la política también. O sea que fue diverso, fue variado, no solamente hubo personas representando universidades, sino entidades privadas, públicas. Cristian, te hemos tenido en muchas oportunidades aquí con diverso tipo de reconocimientos, no solo para reconocer la tarea de estudiantes, sino también de investigadores de nuestra casa, de graduados. Así que bueno, es un orgullo saber que la Facultad de Ingeniería produce esta calidad y este nivel de graduados, de profesionales, de estudiantes, y acompaña a estudiantes así de esta manera. Sí, tal cual. Yo en eso quiero reconocer que, bueno, si bien ahora vengo yo representando a la cátedra en la cual presentamos este proyecto, es un grupo de docentes que trabajamos que es muy variado, digamos. Como es un proyecto que tiene muchas aristas y se tratan muchos temas, entonces tenemos gente que trabaja en el tema de eficiencia energética, pero que también los chicos tuvieron el apoyo de docentes de otras materias en la parte que necesitaron. Por ejemplo, de la contadora Eliana Chachera y a Yelen Lifchit, en la parte económica, bueno, de Pablo Donoblo, Martín Pesani, en la parte que tiene que ver con energía eléctrica, y de todos los docentes que ellos fueron necesitando. Y además, también eso es muy importante reconocer, el apoyo que tuvimos de la Secretaría de Coordinación Técnica, los arquitectos, el personal de la Secretaría, que en todo momento estuvo dispuesto a brindar toda la información que necesitaban los chicos para el proyecto, y de hecho ahora este proyecto se les entrega a ellos como un aporte para que ellos puedan ir llevándolo adelante, y también el personal de la biblioteca de la universidad, que estuvo dispuesto todas las veces que los chicos tuvieron que ir a medir, a preguntar cosas en eso. Entonces también es importante eso, digamos, no solamente el apoyo docente, sino el apoyo de toda la institución en sí, para que se puedan llevar adelante este tipo de proyectos. Precisamente iba a preguntar cómo continúa esto, ¿no? Cierra la cátedra, cierra la actividad, se entrega este material, y hay algún aporte más de parte de ustedes, hay algún seguimiento por parte del grupo de estudiantes. La idea sería, básicamente dejamos este año, instalado con ayuda, como dice Cristian, de la gente de Electrotecnia, un medidor que había ganado los chicos, y la idea sería que una vez que podamos incorporarle la licencia, que por cuestión de tiempo no se había hecho antes, sería poder seguir el avance de la biblioteca, y hacer un estudio un poco más específico, con más días de mediciones que no pudimos conseguir anteriormente. ¿De qué año son? ¿Qué año de la carrera están cursando? ¿Son del mismo grupo, por supuesto? Sí, similar, pero yo en particular termino de cursar el año que viene, Alejandro, por ejemplo, ya terminó de cursar ahora. O sea, casi profesionales. Yo también termino de cursar el año que viene, pero bueno, queda poco. Si Dios quiere. ¿Con qué perspectivas a futuro, en cuanto a lo laboral? ¿Ya hay una posibilidad, una llegada en lo laboral? ¿Ya están desempeñándose? ¿O están a full con la carrera? No, en este momento, en mi caso, a full con la carrera. Estoy como becario acá también, en un grupo en el IPSEC, dentro de la facultad. Y no hay la carrera por ahora, simplemente eso. Y las posibilidades laborales, ¿cómo las avizoran? Esperemos que muy buenas. Sí, sí, creo que son positivas. Cuando se dice ingeniería, generalmente la gente dice, hay mucha salida laboral. ¿Esto es así? ¿Lo visibilizan ustedes? Sí, a mi altura, en que estás terminando de cursar, se te presentan muchas ofertas por ahí de trabajo. Si bien la mayoría son fuera de la ciudad, pero se presentan muchas ofertas. Es más, uno de los chicos está haciendo una pasantía, Fernando, que está trabajando con nosotros, y Rubén también, que es el otro chico que participó, están haciendo dos pasantías ahora para unas empresas fuera de la universidad. Bien. Y este reconocimiento le va a poner un plus, ¿eh? A esa posibilidad laboral. Bueno, gracias a ustedes, quiero mencionar también que Fernando Poi y Rubén Ustaros, ¿cierto? Ustaros, forman parte del equipo, no han estado, las felicitaciones también para ellos. Y gracias a ustedes, gracias profesor, por haberse acercado aquí y compartir con nosotros. Esta alegría. Gracias por la invitación.